¿Qué es la investigación de la Universidad de los Andes? ¿Qué es la investigación de la Universidad de los Andes? Y ese fue el camino por el que, transitando en el último año, llegamos a la determinación del nuevo planteamiento de la calidad como objetivo que vamos a ver esta tarde. Bien, si repasamos la definición más simple de calidad, nos va a estar hablando de aquellos atributos que hacen que una cosa sea apreciada, que nos resulte apreciada y apreciable. Existen muchísimas definiciones sobre la calidad. Algunas son muy estadísticas, otras son muy tecnológicas. Buscan en algunos los requerimientos las especificaciones, constatar que las especificaciones fundamentalmente técnicas se cumplen. Pero, en los últimos tiempos, nos vemos que existe un planteamiento de disyuntiva entre dos facetas de la calidad, una de ellas ya consolidada, consolidada, que sería la faceta de la calidad como calidad total, muy centrada en la normalización, muy centrada en el control y en el aseguramiento, muy apoyada en la ISO 9000, es decir, que tiene, desde mi punto de vista, un aspecto muy de comprobación de las especificaciones, de aquellas exigencias que en el proyecto hemos marcado como especificaciones y exigencias. Bien, la confrontación surge frente a la perspectiva de la calidad desde el punto de vista del valor. Bien, hay una de las definiciones de la calidad, según la norma ISO 8402, dice que es aquel conjunto de características que otorgan la capacidad de satisfacer necesidades expresas e implícitas. Si nos fijamos, la definición es muy parecida a la definición tradicional de la calidad. La única diferencia es que está hablando de necesidades, es decir, que está enfogando la perspectiva de la calidad desde el punto de vista del usuario, del cliente, no tanto del cumplimiento de aquellas especificaciones técnicas que hemos programado, sino mucho más desde el punto de vista del usuario y de la satisfacción de sus expectativas, de sus necesidades. Y esto, conceptualmente, yo, claro, lo veo muy vinculado al concepto de Lean, valor, calidad, bueno, pues evidentemente surge ahí una conexión mental que nos llevó a investigar, en primer lugar, qué variables eran las variables típicas objetivas del valor, es decir, qué variables caracterizan el valor. Para eso, hicimos un estudio de investigación utilizando entrevistas estructuradas, tanto con cuestiones abiertas como dirigidas, las abiertas resultaron ser las más interesantes, evidentemente, que nos dieron una información fantástica para determinar la factorización o las variables objetivas de valor. Bueno, la sorpresa fue cuando empezamos a ver que aparecían calidades, es decir, que la gente identifica el valor de un proyecto como algunas de las variables típicas que aparecían eran variables intrínsecas del éxito del proyecto, del éxito interno, ahora lo veremos, pero fundamentalmente aparecían variables muy ligadas con las calidades, con las calidades, ya no hablamos de una calidad genérica, es decir, empezamos a descubrir que existen diversas calidades. Bien, en el apartado dirigido, de cuestiones dirigidas, empezamos ya a obtener resultados comprobando que esas variables se posicionaban las calidades muchísimo antes que las variables típicas del éxito interno del proyecto. El siguiente planteamiento fue, bueno, vamos a ver, formular esa calidad-valor y vamos a determinar esas variables. Una vez localizadas, formulemos la calidad-valor, démosle sentido al concepto de valor formulándolo. Para ello recurrimos al proceso analítico jerárquico. Vamos a ver, está muy claro, si tú le preguntas a alguien cómo lo quiere, siempre va a responder, lo quiero bueno, bonito y barato, y además ahora lo quiero a tiempo, porque vivimos en una época de inmediatez. Luego lo queremos todo, pero si se nos pregunta, pero no lo puedes elegir todo, ¿qué quieres primero? ¿Más bueno? ¿Más bonito? ¿Más barato? No, no, todo no puede ser, elige. Esta es una herramienta fantástica para decidir esto, es decir, puedes formular la calidad confrontando la preferencia de esas variables. A ese mismo grupo de 53 expertos, les planteamos ya no que determinaran las variables, sino que además realizaron las matrices de confrontación en el análisis jerárquico, de modo que determináramos la preferencia y además la ponderación, la proporción de esas preferencias. Bueno, se fueron determinando cada uno las matrices y, claro, evidentemente la gente se decantó por esas preferencias. Ya no lo quiero todo bueno, bonito y barato, porque no lo puedo elegir, porque cuando confronto con un análisis jerárquico yo tengo que ir a determinar mis escalas de preferencia mediante la escala de SATI. Luego se nos ve el pelo, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver los resultados. Los resultados claramente habían dos categorizaciones. Una categorización que era en función del rol de los expertos, consultados, entrevistados. Y la otra era en función de la etapa del proyecto sobre el que se les preguntaba, porque evidentemente nuestras preferencias son variables en el tiempo. Si se nos preguntan cómo lo quiere usted hoy, bueno, bonito y barato, y lo tenemos que ordenar, no será lo mismo que mañana cuando ya tengamos el producto. Luego era importante esa categorización. Bien, curiosamente, la categorización respecto al rol no sufría variación. Situaba el tiempo, el coste y la calificación funcional, con las ponderaciones de preferencias que ven ustedes en la pantalla. Y, bueno, no se sacaban conclusiones. Las calidades quedaban, digamos, un poco al final. Bien, lo curioso apareció cuando se empezó a analizar, en función de la etapa de llegar al proyecto, esa ponderación de las calidades, cómo resultaba. Y lo que en un primer instante posicionaba a las variables típicas del éxito interno del proyecto, es decir, coste, tiempo y alcance, las posicionaba al final. Es decir, que una vez superado las fases finales del proyecto, y especialmente la etapa post-mortem, resulta que no nos acordamos del coste, no nos acordamos del tiempo, no nos acordamos del alcance. Solo nos acordamos de las calidades, lo que nos queda, que es lo que permanece. Es la cuestión. Es decir, que al final nos acordamos, una vez superado lo que sufrimos en cuanto a tipos y a costes, pues nos va a quedar, digamos, que lo eterno. Esos son los resultados de la jerarquía en función de la etapa del proyecto. Bien, con este procedimiento tan sencillo acabamos de formular la calidad. Es decir, ya podíamos determinar la calidad de valor como un porcentaje de ponderación de cada una de estas calidades, de estas cinco calidades con las que empezamos a trabajar. Calidad técnica, no se inventaba nada. Son calidades que ya conocemos todos. Calidad técnica, la calidad funcional, la calidad ambiental, la estética y la calidad social. Y, pues, estos que lo teníamos formulado, solo nos faltaba determinarla, es decir, medirlo. Necesito medirlo, cuantificarlo. Porque mi objetivo es poder medir el valor, es decir, las calidades. Bien, en cuanto a la calidad técnica resulta muy fácil porque las variables están claras en casi todos. Hay muchísimos estudios y muchísimas metodologías en todos los países para la determinación. Es decir, las variables típicas son la recepción de materiales, los controles de ejecución y las inspecciones de acabados. Y tenemos multitud de herramientas para determinar, controlar y seguir. En nuestro caso recurrimos a una herramienta nacional que tenemos, que es la elección 91, que funciona con sistemas de control, sistemas de aceptación y rechazo. Y que nos permite determinar facilísimamente el índice de calidad técnica, basado en el número de aceptaciones respecto al número de controles. Multiplicado por 10 porque el objetivo es trabajar siempre con una escala muy sencilla, que es una escala decimal. El objetivo es que, al final, trabajando con la escala decimal, nuestro resultado sea también en esta línea. Bueno, la siguiente cuestión era determinar la calidad funcional. En este sentido, utilizamos herramientas ya implantadas, por lo menos en España. No hay tanto escrito, no hay tanta literatura en cuanto a la calidad funcional. Decidimos utilizar herramientas, pseudoherramientas que teníamos, porque no hay herramientas para medir la calidad funcional de un proyecto. Pero lo que sí que hay es mucha normativa, al menos en España, para especificar las variables, más o menos. Con lo cual, recurrimos y nos generamos, perdón, vuelvo atrás, con una norma de obligado cumplimiento que tenemos en España, que es el Código Técnico y su documento básico S.U. Con eso, elaboramos unas tablas de modo que determinamos las necesidades funcionales por usos. Uso dotacional, uso residencial, uso administrativo, uso comercial, uso hotelero, todos los usos. Y cada uno de ellos con sus, digamos, variables de necesidad funcional. Por un procedimiento muy sencillo de determinación de ausencia y presencia, y con la notación tanto del cliente como de los intervinientes en el proyecto, se va realizando una puntuación de modo que se puede, respecto a todos los controles realizados, determinar el índice de calidad funcional con el sumatorio de la nota ponderada y corregida. Bien, en cuanto a la calidad ambiental, recurrimos también a herramientas ya consolidadas. Bien, la mayoría de herramientas que se consolidan son herramientas basadas prácticamente en certificaciones energéticas, es decir, en demandas energéticas y emisiones de carbónico. La idea era algo más ambiciosa, es decir, la calidad ambiental no es solo la demanda energética, medir la demanda energética o el funcionamiento de nuestro proyecto en esa línea, sino también algo que sea más integral, es decir, que sea absolutamente sostenible desde el punto de vista social y medioambiental y considerar también el impacto en fase de construcción. Bien, de todas las herramientas, en España, por ejemplo, tenemos una certificación energética muy laboriosa con soportes informáticos, pero realmente nos dejaba cojo sobre todo esta parte. Bien, entre las herramientas que encontramos, la más completa con este enfoque fue la certificación LEED, que además nos permitía trabajar con una puntuación sobre 100, supongo que la conocéis, y por tanto, el índice de calidad ambiental, no hay más que cogerse la herramienta del TRACI, sacar la certificación LEED y dividirla entre 10. Y con ese índice obtenemos nuestro índice de calidad ambiental. La calidad estética, amigo, con la iglesia hemos topado. Bien, aquí mis colegas de composición estética me decían, tú estás loco, ¿que quieres medir qué? Sí, claro, el valor estético, la calidad estética. O sea, ¿esto cómo se come? Bueno, ahí lo que hicimos fue recurrir a una factorización, es decir, bueno, la calidad estética no deja de ser un constructo teórico, pero un constructo teórico no es medible directamente, pero sí lo puedo medir de modo indirecto. Recurrimos a un análisis factorial, exploratorio y después confirmatorio, para determinar de una serie de variables cuáles eran los factores latentes que explicaban el fenómeno de la calidad estética. El resultado, voy rápido porque si no me comeré los 20 minutos seguro. Bien, la factorización nos dio el resultado de que hay cuatro factores que al final determinan la calidad estética de un proyecto. El aspecto visual, la armonía, la integración, el impulsor emocional y la identidad. Es una simplificación del constructo teórico, pero esto nos permite medir ese constructo teórico en relación con unas variables que ya han sido filtradas en ese análisis factorial confirmatorio. Bien, además, trabajando con variables líderes, lo que hicimos fue utilizar una regresión lineal multivariante para formular esa calidad estética, es decir, que yo obtuvimos los coeficientes sustitutos para, utilizando esos factores, obtener el resultado en función de la combinación lineal de esos factores, utilizando variables sustitutas. Es decir, no la agregación de todas las variables, sino las variables que eran selectivas. Bien, el R cuadrado no es que fuera muy alto, pero teniendo en cuenta el entorno, en el ámbito en el que nos estábamos moviendo, pues era más que aceptable, con lo cual conseguimos darle un índice de calidad estética que nos permite medir perfectamente nuestro proyecto, en cualquiera de las fases, en qué situación o qué nivel de calidad estética, en escala decimal también. Bien, bueno, en cuanto a la calidad social corporativa, aquí en la literatura, bueno, pues resulta más complejo. Hay menos unanimidades, ¿no? Es decir, parece, es como nosotros llamamos un cajón desastre, ahí metemos cosas de todo. Bien, la decisión fue trabajar con las variables seguridad laboral, que era una de las variables que en las entrevistas estructuradas había salido bastante, sobre todo en las fases iniciales del proyecto. Cuando se acaba el proyecto, la seguridad laboral de la seguridad laboral no se acuerda a nadie, evidentemente. Bueno, las cuatro variables seleccionadas fueron la seguridad laboral, la comercialidad, el retorno tecnológico para el país y la rentabilidad, cómo no. Bueno, las medidas de estas cuatro variables, al final se recurrió a escalas, al promedio de escalas decimales, la mayoría de ellas. Bueno, la sinestralidad se calculó, se utiliza para calcular, deducirle a diez el número de accidentes, porque ante otras alternativas parecía el que era más simplista, ¿no? Era un método simplista, porque al final calcular, por ejemplo, el número de accidentes respecto al número de trabajadores es útil para determinados proyectos, pero tiene una gran variabilidad. Este índice nos resultaba muy sencillo de aplicar. Bien, con estas cuatro variables conseguimos determinar el índice de calidad social corporativa. Bueno, como lo teníamos formulado, no tenemos más que sustituir los porcentajes ponderados del análisis jerárquico con los índices obtenidos en cada caso. Y obtenemos la calidad-valor. Es decir, yo ya no solo sé conceptualmente qué es el valor, he determinado conceptualmente qué es el valor, sino que además puedo medirlo en cada una de las fases de proyecto. Con este resultado de la mano hay que volver a hacer un análisis. Bien, el pensamiento complejo me dice siempre que no puedo olvidar el macro, que es lo que, perdón, el micro, pero tampoco puedo olvidar el macro análisis. Tengo que hacer los dos análisis simultáneamente. Si yo me quedo en el micro, que es lo que acabo de hacer, estaré perdiendo una información valiosísima. Y es que si se nos preguntan al final de un proyecto qué nivel de calidad tiene, seguro que contestamos. Y contestamos de un modo intuitivo, es decir, que la intuición es una fuente de conocimiento. Y es muy posible que comprobemos que no hay tanta diferencia con el resultado que hemos llegado a través del micro. Con lo cual, la determinación subjetiva de la percepción de la calidad obtenida es fundamental. Luego, la propuesta resulta absolutamente imperativo controlar en cada una de las etapas el contraste con encuestas de percepción de esa calidad. Bien, el objetivo, pues, es empezar a hablar de valor de un proyecto desde un punto de vista bastante más conceptual, bastante más tangible, más medible, y, evidentemente, para la determinación no solo de las expectativas del cliente, sino también para la consecución de nuestros logros. Nada más, muchas gracias. Gracias. No he llegado a los 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.